Amigos, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a indicarles que estamos ubicados en el sector de la terminal terrestre donde hemos sido alertados de parte de la Policía Nacional sobre un ciudadano que se encuentra ubicado en este sector. Sebastián es el nombre de él y vamos a tratar de dialogar con esta persona que según la Policía Nacional nos indica que no sabe el lugar donde vive y ya tiene desde el día de ayer cerca de las 3 de la tarde sobre este sector. Vamos a tratar de dialogar con él para conocer sobre de qué sector viene y cuáles serían sus familiares para tratar de ubicar a uno de ellos y obviamente venga para que sepa que se encuentra ubicado sobre este sector. ¿Cuál es tu nombre, mi hijo? Sí, mi nombre es Sebastián Muñoz, no, perdón, Sebastián Antonio López Muñoz. ¿Cuántos años tienes? Ya cumplí 21 años, ya cumplí. ¿De dónde eres tú, mi hijo? Yo soy hijo de familia, mi papá es abogado. ¿Dónde vives? Yo vivía antes de la plaza cívlica del parque que me mandó mi papá. ¿Algún familiar, algún nombre de tu tía, tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Él se llama... mi papá, sí. Él se llama José Francisco Muñoz. ¿Tu tía, tu mamá? Mi mamá se llama... mi mamá se llama Luzmila Muñoz. ¿Por qué no estás con ellos, Dodo? ¿Por qué estás acá y no estás con ellos? No, es porque tenía... yo, yo... es porque... es que miren, me dieron esta camiseta, era para de una... este se llama asociación, para ese de la iglesia que tenía que estar para escuchar la palabra de Dios. Y... porque si yo hubiera estado ayer de noche en un internado, no me hubieran sacado los compañeros, ya hubiera llegado mi tía. O sea, tu tía tenía que irte a ver a un internado, pero estás desubicado ahorita, no sabes dónde te encuentras. No, no, acá... no... eso que no sabe mi tía dónde estoy. ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde vivís? Sí, sí, somos... somos familia, padres y madres. Solo que no sabes dónde estás ahorita y tu tía tampoco sabe dónde estás. No, no, eso que no sé dónde estás para... tengo que ir a hablar con ella, con mi tía que me sacaron entonces ayer de la iglesia. Ahora voy a ir entonces a hablar, ayúdeme para ir a hablar con ella. Lo que tú estás necesitando es que tu familia se dé cuenta que tú si estás bien, que estás aquí cerca del UPC de la Terminal Terrestre. Bueno, eso sí, gracias a Dios no... todo bien, no... no estoy ni perdido, no me está pasando nada de ningún carro, nada de eso. No, no estoy cruzando muchas... ninguna calle, nada de eso. Gracias a Dios. Muy bien. Estoy bien. Muy bien, al parecer la persona quien nos está indicando que se encuentra ubicado en este sector donde estamos en este instante, en este momento, hacia un costado donde está la calle 15 de Abril, aquí se encuentra el UPC. También hemos dialogado con los elementos de la Policía Nacional quienes han manifestado que han tratado de ubicarlo a través de algunas instituciones, pero hasta el momento ha sido algo imposible. Según lo que él nos comenta o nos está manifestando es que ha estado dentro de una iglesia, se ha salido o ha sido retirado del mismo y uno de sus familiares tenía que irlo a buscar allá. Al parecer él no se encuentra ubicado en el lugar donde se encuentra, acá en Puerto Viejo. Estamos indicándole a algunos de sus familiares que si ven este reportaje o alguien que lo conozca, pues que se acerque. Él se encuentra en este momento aquí, como les indicamos, sobre la calle 15 de Abril, en el sector de la Terminal Terrestre, donde se encuentra el UPC. Si alguna persona lo conoce o lo identifica o conoce a alguno de sus familiares, pues vamos a indicarles que él se encuentra en este sector hasta cuando él quiera estar, obviamente, porque no va a ser obligado también en que se encuentre en el lugar. Pero lo más rápido posible sería bueno tratar de ubicar a uno de los familiares. Con esta información nosotros vamos a retornar hasta Estudios, compañeros. Ustedes continúan con más información. Ustedes continúan con más información.